Una visita relámpago fue la que realizó este lunes el presidente Sebastián Piñera Iquique, donde participó de la inauguración de la Feria Emprendedores en la denominada Semana de las Pymes, actividad organizada por Corfo a nivel nacional. Posterior y en un claro apoyo a la candidatura de Dubós, Piñera, acompañado de la candidata de la Alianza por Chile, realizaron un reconocimiento de los avances de la construcción del nuevo edificio consistorial. Más tarde, realizaron la visita a la remodelación del Centro de Rehabilitación Teletón, donde, acompañado de las principales autoridades regionales y comunales, hicieron un recorrido por el edificio. La presencia del presidente en el Centro Teletón estuvo marcada por la cálida bienvenida que le dieron los niños que asisten a rehabilitación, quienes le dedicaron un pequeño concierto. Yo sé que la Teletón va a seguir adelante y tiene ahora este tremendo desafío de seguir construyendo nuevos centros. Pero a la Teletón le pasa una paradoja. Mientras mejor le va, más difícil se le pone el camino. Porque mientras más centros construye, más demandas de personal, de equipo, de recursos, de compromiso requiere. Y por tanto da la impresión que cuando uno construye un nuevo instituto de Teletón, como que la Teletón logró su meta. Y es todo lo contrario. Lo único que está haciendo es ponerse metas aún más altas y aún más exigentes. Por eso es un orgullo para nosotros estar hoy día acá inaugurando esta ampliación del Centro Teletón Iquique en un proyecto que superó los 320 millones de pesos y como Vivi señalaba, en un proyecto de equipamiento por 470 millones más que están actualmente en licitación. El presidente del directorio de Teletón, Carlos Alberto Delano, agradeció el apoyo del gobierno que ha entregado a la Teletón. Todas estas obras han contado con los aportes generosos de los gobiernos regionales respectivos. Agradecemos esta mañana al gobierno y muy especialmente a usted, señor presidente, que desde el primer momento nos ha apoyado entusiasta y decididamente. La visita estuvo marcada además por el inminente apoyo que Piñera ha entregado a la candidata de la Alianza por Chile, Mirta Dubós. Esto después que según algunos estudios no estaría segura la reelección de la candidata oficialista para el sillón alcaldicio.